Y este martes Perú presentará su réplica a la contrademanda chilena por los límites marítimos. Para profundizar en este tema tomamos contacto ahora con Patricio Martínez. Patricio, buenos días. Hola, Carlos, buenos días. Sí, avanza este proceso sumamente largo. Ya van dos años y diez meses desde que Perú presentó esta demanda en la Corte Internacional de Justicia en la Haya. Y vamos en la etapa de réplica. Primero fue la presentación de la demanda, la contestación de Chile. Y ahora estamos en esta etapa para analizar esto. Estamos junto a la analista internacional, Guillermo Holzman. Señor Holzman, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Por qué no nos explica un poco qué es lo que se espera de esta respuesta de parte de Perú, de lo que va a presentar ahora? ¿Cuáles serían los antecedentes que podría presentar? Perú inicialmente hace una presentación con una demanda, posteriormente Chile responde. Y a esto viene la réplica de Perú, donde Perú va a instalar los argumentos jurídicos. Por una parte, la experiencia internacional previa, por otra. Y va a generar argumentos basados en el derecho internacional para sostener su posición justamente en la Haya. Dentro de un proceso que espera, a su vez, de que Chile responda con lo que se domina dúplica, en junio o julio del próximo año, a esta propuesta peruana. Eso es un proceso largo. Decíamos que llevamos casi tres años en esto y queda bastante más todavía. Y las relaciones entre Chile y Perú obviamente continúan. ¿Cómo han continuado durante este tiempo? ¿Ha acondicionado en algo la relación bilateral? Ha habido momentos en que ha estado acondicionada. Sin embargo, se ha impuesto hoy día. Estamos viviendo lo que se llama cuartas separadas. Es decir, la demanda que presentó Perú en la Haya se lleva en el plano de derecho internacional. No obstante que Perú plantea estrategias políticas, mediáticas, incluso, obviamente, además de las jurídicas. Mientras que Chile tiene una estrategia netamente jurídica. Y en esta perspectiva, Chile ha mantenido una relación también en el plano político que mantiene la idea de la visita del presente viñera próximamente a Lima y la visita del presidente García en enero del próximo año en nuestro país. ¿Qué tan importante es ese territorio que se está disputando? ¿Qué es lo que se encuentra y qué es lo que puede obtener Perú específicamente si logra que este tribunal internacional encuentre la razón? Hay dos cosas que Perú estaría obteniendo. En primer lugar, una ampliación de su zona económica exclusiva al establecerse la medición de su zona a partir de la perpendicular de sus costas y no a través paralelo como es actualmente. Con lo cual significa una zona sobre 62.000 kilómetros cuadrados que se suma a su zona económica exclusiva. Y lo derivado de eso, que es lo que importa quizás o está en el centro del debate, es una modificación del límite marítimo entre Perú y Chile que está fijado por el paralelo y que tendría una modificación asociada a la bisectriz justamente donde implica que Chile estaría perdiendo aproximadamente 35.000 kilómetros cuadrados. ¿Cuál es el rol que usted cree que va a jugar Ecuador en este diferendo para avalar la posición chilena? Y dentro de los últimos días hemos escuchado también algunas declaraciones de parte de Ecuador puntualmente, ¿no? Dentro de la estrategia jurídica chilena, digamos que Ecuador pasa a ser un aliado importante porque Ecuador es signatario de lo que plantea Chile en los tratados de 52 y 54 donde se recoge y se acepta por parte de los tres países Ecuador, Perú y Chile, y posteriormente Colombia con otro tratado la idea de que el paralelo exactamente fija el límite marítimo entre los países con lo cual la opinión de Ecuador pasa a ser fundamental para la posición de Chile. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Avanza, como te decía, este proceso, Carola, pero queda todavía que Chile responda a esta réplica con una dúplica. El próximo año ahí se acabaría toda la fase escrita y empezarían lo que serían los más parecidos a unos alegatos orales. Por lo tanto, a este tema le queda bastante todavía. Gracias, Patricio.